bueno como usted puede observar acá en pico de oro se cayó el puente que va para la vereda el secreto el río de este momento baja bastante grave buenas tardes siendo las 5 y cuarto de la tarde en el sector de chapetón parte alta donde pasa el río con veima esta es la situación a la hora que se registra durante la noche anterior la madrugada de hoy jueves y durante el transcurso del día y la tarde se han presentado fuertes lluvias sobre el sector cañón del con veima eso se va a venir todo ese pedazo papá eso se viene todo ese pedazo mira mira eso como se viene mira 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 ven ven rápido rápido mira eso mira eso ven 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 ay mira un derrumbe menos mal las muras se vinieron que se devuelvan eso se va a venir desde arriba papá eso se viene desde ese boquete de arriba yo no te lo he hecho en el transcurso ay eso se va a venir todo eso no yo no te voy a pasar por ahí ni agua no aquí estoy haciendo ¿sabes para quién? para enviárselo a ay mira se está viniendo por este lado también ay se va a venir todo eso se viene desde esa punta de arriba ay que se devuelvan que se devuelvan que se vienen se viene todo yo ya estuviera devolviéndome pero hay una verde segmento espacio seguro sí porque ahí no hay hay vacío ahí paró no paró pero no mentiras no para mi gusto ese pedazo que está desde donde arranca el pelado ese viene a dar al suelo listo ¿a qué pasa? ¡Venga! Venga ¿cubra a la impulsada? venga lo estuco venga ¡Oh! ¡Oh! ¡Desafemos la caba! Espera, espera, espera ¿Cuál ha impulsado?